Esto no es radio por 99.3 Hoy deberíamos poder presentar a nuestro invitado con un título nuevo, ¿verdad? Sin embargo, hasta el sol de hoy no sabemos cuáles son los resultados finales de las elecciones del Colegio de Abogados Dominicanos por lo tanto tenemos aquí a Trajano Potentini Bienvenido Trajano ¿Quién? Gracias, gracias ¿Quién? Y lo digo porque fueron chocantes las noticias durante el fin de semana donde se anunció un ganador pero resulta que por otro lado Trajano llevaba a la delantera Bienvenido y queremos saber cuál es la situación de estas elecciones Miren, la situación es la siguiente Saludarles a todos y agradecer pues este espacio Gracias por estar aquí El pasado 2 de diciembre se celebraron las elecciones al Colegio de Abogados de la República Dominicana Nosotros desde la plancha número 1 consenso nacional pues aparecemos con 11 mil y tantos votos ¿Eso es un porcentaje de él? En contra de 10 mil y tantos Estamos hablando de que la alianza que nosotros encabezamos ha resultado ganadora ya con un amplio margen que no ha podido al día de hoy la Comisión Electoral poder resolutar sobre el particular En el día de ayer esa Comisión Electoral se sometió a todo lo que entendió la plancha del PRM en el sentido de que se hiciera una especie de reconteo se llevaran unos notarios y se hicieran todas las verificaciones del lugar se permitió todo esto y como quiera nosotros quedamos arriba no han permitido que se dé en este caso el boletín porque finalmente le dieron agredieron a uno de los comisionados ya en horas de la noche ¿Con orbe? Pero se espera aún como quiera Yo vi la foto Se espera pero ya no hay condiciones para que puedan seccionar Caramba En la sede del Colegio de Abogados porque el primer día fueron secuestrados y tuvo a la policía militarizar el proceso y tuvo a la policía que salvarlo a las 2, 3 de la mañana Entonces luego de todo esto han empezado, que no es el espacio que no es el momento de procesar entonces han empezado a cuestionar lo que ha sido el contrato el acuerdo de alianza que se depositara para las alianzas se está por un lado cuestionando de que el notario ha dicho que es un acto falso no responde a la realidad Acto falso no, porque hay que explicarle a la gente te quiero mucho te aprecio bastante lo de ahora he tenido el honor de subir a Estrado contigo y hay que explicarle a la gente lo que es un acto auténtico y un acto bajo firma privada Un acto auténtico es como usted va donde un notario y el notario en presencia de las partes redacta unas estipulaciones Ariel quiero comprar esta casa te voy a dar esta vaina a ti casar tú me vas a pagar le paga a Gaby la casa me la paga a mí y tú vas al título y el notario es autenticidad incluso en papel y en forma porque el acto auténtico el notario es dueño de ese acto es dueño, exacto incluso lo que te da a ti la compulsa notarial es la primera copia porque él no traba a ti el original el original lo guarda en su archivo él tiene una compulsa que dice adelante de mí se ha redactado esta gente se reunieron entonces ¿cómo yo puedo firmar una alianza que el mismo notario desconoce la legitimidad o necesidad de ese acto? por eso voy procedo a explicar ¿qué es lo que se ha dado? primero en este caso no se trata de un acto auténtico es un acto bajo firma privada bajo firma privada ¿por qué? pero bien pero bien porque el notario lo que hace es legalizar pero bien en el caso ocurrente el notario que ha hecho el planteamiento no es dueño de ese acto ni firmó ni selló el acto lo que pasa no eso es lo que voy a eso es lo que voy a expresar el notario lo único que ha hecho es ese notario es que aparece en la coletilla por un error el que aparece en la coletilla se llama Manuel Emilio de la Rosa y el notario que firma y sella es Manuel Emilio Méndez que su firma es la de él y el sello es de él ¿y qué maldito error es ese? bueno una coletilla una coletilla de algo que no tiene esa trascendencia el 1318 procedo a explicar el 1318 del código civil hace mandatorio y te dice que si se trata de un acto bajo firma privada eso en modo vamos a ver uno inhabilita lo que inhabilita el acto sino que pasa a tener su configuración de un acto es que la voluntad de las partes es que el notario no es dueño pero ven acá por Dios si tú vas a comprar una casa y tú firmas un contrato y el notario de la coletilla no coincide con el que lo firma es un error material es un sanable claro que sí porque no invalida no invalida la voluntad de las partes pues yo no firmé ante ese notario no pero es que no está en cuestión es que ese notario no está firmando ni sellando no otro que no es el de la coletilla otro que es el que firma y el que sella entonces no es un tema de su firma entonces lo que están es instrumentalizando un proceso que no se corresponde pero trajado tú eres abogado yo soy abogado pero cuál es la trascendencia como tú me dices a mí que un notario va a firmar en una coletilla donde no si él dice Pedro Casals yo firmo me dice Pedro Casals si él dice Pedro Casals yo no firmo no pero es la firma y el sello si tú quieres elimina el notario no se necesitaba para el pacto para la voluntad de las partes si tú quieres quítale si tú quieres quítale que no exista lo está entendiendo usted a ver a ver no es raro yo no sé si el público lo está entendiendo raro por favor Pedro raro está explicando que el abogado raro está explicando de que el acuerdo que se firma ante un notario la coletilla que es la descripción identificación registrarial del notario que dice matrícula tal ese no corresponde con el sello y la firma del notario que sí firmó no le han falsificado firma hay un error que no invalida en modo alguno Ernesto está tratando de hablar hace rato a ver a ver porque aquí hay un tema político yo quiero que que la gente que la gente entienda si si lo es lo es y partidario escúchese bien escúchese bien porque es que yo tengo mis preferencias en mi preferencia yo apoyaría a Trajano si fuera abogado soy no 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 es que mi hermano ni nada oye bien aquí hay un tema político partidario y partidario y quiero que la gente entienda esto para los que no lo entienden cuando se proclamó la victoria de Joan López el presidente del partido revolucionario moderno salió a felicitar muy mal hecho verdad bien bien estamos hablando de paliza que a la vez es secretario administrativo de la presidencia que da la cara por el PRM bien segundo el vicepresidente del PRM Eddie Olivares salió a felicitarlo vamos a hablar claro por lo tanto Johan López no hay que ser un genio para saber que es el candidato del PRM para el colegio dominicano de abogados bien cuando luego viene el tema del reconteo y de la alianza que te voy a preguntar ahora Trajano para que expliques eso con cucharitas felicidades a nuestro amigo Trajano Vidal Potentini que conozco desde hace mucho tiempo y que repito si fuera abogado hubiese votado por ti pero tengo un compromiso superior a mis preferencias que es mi objetividad y el respeto a mi criterio te felicitó el candidato de la fuerza del pueblo doctor Leonel Fernández y te felicitó el candidato del PLD licenciado Abel Martínez por lo tanto tú eres el candidato de ese bloque de partidos entonces que tenemos acá que es algo que yo con dolor he dicho muchas veces una vez más los intereses de los partidos políticos están incidentando procesos institucionales de organismos que yo estoy seguro que sin esa injerencia quizá marcharían mejor tenemos unas elecciones en un país como nuestro que hemos dicho que aquí se matan hasta para elegir el presidente de una junta de vecinos aquí se matan imagínense para un órgano como el Colegio Dominicano de Abogados entonces doy esa explicación breve Trajano para que la gente entienda hasta esta mini discusión que tuvimos a principio de esta entrevista ya ahora caemos ¿verdad? Trajano la alianza y yo te hice esa pregunta quizá no lo recuerdes cuando viniste aquí la hice muy a conciencia yo te dije Trajano ¿cuáles partidos te apoyan? tú me diste un mareo ok te entendí lo hiciste de manera inteligente pero al final lo que está mostrando esto es que se realizó una alianza de una manera que ha traído críticas y legítimas algunas dudas inclusive que la plantea Pedrito explícanos con cucharitas el Manuel Emilio de la Rosa el notario que firmó ese acuerdo pero ahí volvió el notario que engañó a mi familia con unos poderes falsos para un título en Boca Chica y está sometido ante el CAR y ante el colegio de la notaria Trajano Trajano para que Ernesto termine la pregunta Trajano la pregunta porque Pedro tiene una razón válida de hacer la crítica explícanos por favor bien sencillo para los que no sabemos de derecho ¿qué fue lo que pasó con esa alianza? ¿a qué hora se hizo? si estaba dentro del plazo y ese tema de la firma de manera llana por favor procedo a explicarte ciertamente la fuerza del pueblo del PLD habíamos venido desde hace algún tiempo ya en un proceso de negociación para tratar de llevar una plancha unificada se estaba gestando se estaba dando todo esto y a última hora antes de que se venciera el plazo que están criticando porque dice bueno es que la ley te dice la ley del colegio de abogados el reglamento que los plazos tienen que darse 15 días antes eso te dice la ley pero de todas formas tiene la comisión electoral la facultad de ir procesando de ir dando las prórrogas como es el caso y te lo grafico la junta central electoral la ley electoral te dice que los plazos para el depósito de las candidaturas están los cuales pero hemos visto que esta actual junta ha tenido que prorrogar en unas tres oportunidades ya dentro de su capacidad reglamentaria lo que es todo este proceso y sigue siendo válido es tan válido que el último día 10 minutos antes deposita el PRM Johan López en esa oportunidad un acuerdo un acuerdo que si tiene cuestionamiento serio un acuerdo que había hecho en este caso con Diego José García que no ha negado en modo alguno de que es la firma de él la que aparece pautada como ese enfoque como ese esquema de voluntades manifiesta en el acuerdo bien pero en el de Johan López si le ha dado una acusación de que hay una falsificación y por eso ellos tienen que retirar el acuerdo eso es el jueves faltando 10 minutos y los retiraron y los retiraron bueno y se le declaró inadmisible se le declaró inválido porque precisamente la parte lo que hay es una acusación grave que yo ni quise tocar ni me ha interesado tocar porque no es un tema de charla entonces tu acuerdo como se hizo el acuerdo nuestro se deposita incluso antes ahora yo no hablo yo no desarrollo el acuerdo porque el acuerdo era fruto de la posibilidad o no de que lo aprobara la comisión electoral y lo aprobó la comisión no solo ese acuerdo sino otros tantos cuando lo aprueba la comisión electoral lo aprueba antes de empezar a contar los votos porque dice el PRM bueno es que nosotros estábamos ganados no usted no estaba ganado usted se declaró ganador que es diferente que es una cultura que nosotros tenemos que desaparecer aquí en la república dominicana usted no esperó el cómputo final de la comisión electoral que es la que está facultada para ello tengo una pregunta ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace la comisión electoral? que antes de empezar a contar no solamente ese acuerdo sino un sinnúmero de acuerdos que estaban previstos donde hay acuerdos también del PRM en algunas seccionales son varios acuerdos que integra que posibilitan esa resolución para la aprobación de ese acuerdo entonces por eso el primer boletín sale cuando se inicia el proceso de conteo del voto salen ya los votos segmentados o concretados en una alianza que es lo primero que dicen la gente de Joan López que le ganaron a la fuerza del pueblo que le ganaron a la alianza después no quieren el proceso de la alianza y es lo que están ahora mismo impugnando entonces el momento procesar si tú no estás de acuerdo con eso serían los tribunales y permitir como lo habría planteado el propio presidente Abinader que se den los resultados los resultados que nos dan como ganador y en el estado de sitio de esos obras desde el primer día ablandándolo secuestrando la comisión electoral y ya habías de hecho como fue partir darles unas trompadas agredir a Luis Yepes eso es lo que hay el tema de la firma ya lo hemos explicado y el señor que veo que tú tienes sometido que fue el que dio y está sometido por falsificación pero vamos a hacer una pregunta tú como abogado Trajano si un cliente tuyo contrata para la compra de una villa en Cascana ahí en el Fishing Lodge para el Tame Tico ahí sí pero esto no es una compra no, escúchame escúchame no, no bajo firma privada es un acto bajo firma privada los dos iguales pero no tiene la misma connotación si tú quieres eliminar eliminarle la colectilla del notario ajá yo puedo registrar yo puedo ir a registro de títulos con un contrato con un notario de una colectilla y una firma de otra ni tengo que ir a registro de títulos ni tengo que ir a registro de títulos porque he voluntrado de la parte ya o la está cuestionando y me van a dar el título a mí me van a dar un título a vida de propiedad pero sí con una colectilla de otro notario pero sí me van a aceptar el acuerdo porque es un tema me lo van a dar te van a dar un título es que no es un título es una es una en este caso los actos que son actos jurídicos reproducen consecuencias jurídicas váyase al 1318 por eso un acto jurídico porque se da notariedad a un notario para que certifique la veracidad de la firma ese notario es que no tiene trascendencia no un error material lo dice el 1318 ese notario no ha tenido participación alguna a ver a ver o sea ese notario para que ustedes entiendan algo está la donde dice Lisbeth Santos Lisbeth Santos Dominicana cédula tal y tal y tal Gaby firma Gaby firmó que es fácil bueno pero es notario certificado firma y sella firma y sella firma y sella aquí está Judith que quiere participar mire aquí hay un tema de profesionales Pedro de profesionales Pedro es un profesional del derecho y Trajano también tú lo sabes que no Trajano eso pasa en todas las ciencias dime un falsificador como ese y para que le ponen esa coletilla ese tipo un error material quien lo puso un error material yo creo que ustedes están discutiendo entre legalidad de sentido común sentido común coño pero pero estamos locos por eso es un error material porque incluso se llaman iguales la diferencia es el segundo apellido y el firmoso que iba a comienzo que no firmó que ese hombre no el otro un error material quien puso la coletilla tú no te lo viste el que hizo el que hizo el acto a ver a ver a ver quien quien puede dirimir esto porque yo es bueno que la gente sepa tenemos dos profesionales discutiendo sobre un tema de ley de eso se trata un juicio también entonces Trajano quien pero pregunta pregunta quien va a dirimir el impase que hay porque aquí hemos visto las dos posiciones los tribunales tienen que permitir como dice Abinader tienen que permitir que ese resoluto ya se apoderó y se impugna no han terminado y ellos están ya felicitando eso es lo que yo no entiendo perdón esa es la parte que me tiene muy confundido te voy a decir lo que pasó te voy a decir lo que pasó tú y yo vamos a una competencia pero verdad a quien gana más eso no es lo que ha pasado después después que yo gané Libé habla con Gaby mira no eso no es verdad antes de vamos unirnos y juntarnos y firma un acuerdo con un notario falsificado no eso no es ningún notario después que tú te proclamaste y no se necesitaba yo lo proclamé eso está mal Zodiac Paliz está mal eso está mal pero tú eras abogado a otra exacto su estilo de nulidad un notario firmando con el día de otro nulidad absoluta de ese acto eso no es ninguna nulidad absoluta pero por Dios es la voluntad de las partes y la voluntad de las partes ¿quién la certifica? ¿quién la certifica? ¿quién la certifica? el notario no son las firmas y los dos decimos que sí ¿y quién vio que firmó? ¿un notario que no estaba ahí? él estaba ahí es que ese notario no ha dicho nada es que es el nombre no es la firma ni el sello oye lo que dice el artículo 13 finalmente establece que el documento que no es acto auténtico por la incompetencia o incapacidad de oficiar o por un defecto de forma vale como acto privado si está firmado por las partes ¿y quién certifica la firma? váyase no me hable de qué certifica firmado ah no pues firma ¿quién la firma? la firma el notario cualquiera firma la firma usted ya y vale usted se divorcia venga una casa lo firma y ya y le entreguelo vamos a ver aspectos sustanciales del proceso no estemos incidentando eso no tiene eso no tiene ese trascendente finalmente ¿qué se espera? bueno que la comisión electoral resolute sobre el particular que dé el boletín y que se dirima de forma civilizada ¿y quién controla la comisión electoral? el PRM la AFP ¿quién controla eso? la presión a que están sometidos no es un tema de control o no control es que ahí están los espacios de los tribunales para dirimir algo que no le corresponde a ellos si ellos quieren a los penales en cinco años lo que yo no sabía en los años que sean ahí están los tribunales y no se pudiera declarar nulidad y realizar nuevas elecciones Dios perdone pero lo puede hacer pero lo puede hacer del tribunal el tribunal para declararlo claro los tribunales el que es nulo un acto con la colegia de los notarios eso no tiene que ver es la firma de las partes pero tú fuiste árbitro trajano de la cámara no 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 ¿qué pasa? la validez de una firma la realidad es que la alianza que nosotros representamos está encima nosotros tenemos once mil y tantos votos y ellos tienen diez mil y tantos después de que se sometieron a un escrutinio a un reconteo a todo lo que ellos quisieron llevar a unos notarios y siento los cuestionamientos y no han permitido y militarizaron y no solo militarizaron sino que secuestraron el primer día entonces yo digo bueno pero si esto es con un proceso interno o sea ¿cuál es la locura? ¿qué es que hemos llegado? vámonos a los tribunales o busquen como qué sé yo como políticos júntense y busquen entonces algún escenario y es como tú dices no le den ese sentido ese enfoque político que es el que tiene este sesgo ni siquiera un análisis objetivo porque fíjate que das una clarinada importante que la persona que lo que aparece es una coletilla que no tiene que ver con el acto y que está certificando y que es falso una serie de cosas tú lo tienes sometido por falsificación por falsificación que no tiene que ver nada con el acto el sello y la firma dice que le falsifique su firma su firma no está ahí es la firma del sello de por Dios muchas gracias es un error material que aparece en todos los espacios en todos los lugares nosotros somos abogados y conocemos eso esperemos que esto se resuelva nosotros regresamos en un momentito y no es lunes